Hola, hola, de nuevo les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda. Hoy les traigo el libro La luz de otros días del genio Arthur C. Clarke y Stephen Baxter, que fue una obra en colaboración y nos trae la mejor sinopsis. ¿Qué pasaría si de pronto dejara de existir la intimidad, pero dejara de existir completamente? Y si de pronto también fuésemos capaces de observar hacia el pasado, miles y cientos años de atrás. ¿Qué pasaría si pudiésemos imitar la omnipresencia? Así que nos vamos allá. El libro comienza con una conferencia de prensa organizada por el dueño de una empresa para anunciar su nuevo invento, del cual nadie sabe nada. Su nombre es Hiram Patterson y es un inventor multimillonario, megalomaniaco, algo así como el Elon Musk de este siglo, o en sus palabras, el Bill Gates del siglo XXI. Luego, en la misma conferencia de prensa, Bobby Patterson, el hijo de Hiram, hace un acercamiento a Kate, la periodista, con el objetivo de saber qué se trae entre manos, porque en teoría ella es muy perpicaz e influyente y puede desmantelar quizás algunos de sus planes. ¿Qué cuestiona entonces a Hiram? ¿Crees que un invento, un juguetito nuevo puede cambiar el mundo? Y para que vean la perspicacia del poder de los que tienen millones a su servicio, ¿cierto? Con estos grupos de inventores, él dice y cito. Pero juguetes lo hacen, ¿saben? En sus tiempos fue la rueda, la agricultura, la elaboración del hierro, inventos que necesitaron miles de años para extenderse por todo el planeta. Pero ahora se necesita solo una generación o menos. Piensa en el automóvil, la televisión. Cuando yo era niño, los ordenadores eran armarios gigantescos, servidos por un sacerdocio con tarjetas perforadas. Ahora todos pasamos la mitad de nuestras vidas sumergidos en las pantallas blandas. Después de un show con luces y el piso abriéndose con pantalla blanda, todo estambótico, así como el Super Bowl de Estados Unidos, Hiram presenta el invento. ¿Y cuál era este invento? Las gusano cámaras. Ay, qué mierda de nombre, en serio. Nunca había visto un nombre tan malo para un invento tan importante dentro de una obra. Y de hecho es muy raro porque dentro del mismo libro se presenta otro nombre que me parece mucho más adecuado, al menos más, no sé, vendible, considerando los parámetros de la publicidad. Se llaman los ojos de Dios. ¿Por qué no lo usan? No, de vida. Este invento se aprovecha del sueño de la física cuántica, los agujeros de gusano. Estos pequeños puentes entre dos puntos de espacio-tiempo diferentes que pueden ser conectados y con este invento se puede grabar al mismo tiempo que es transmitido o realizada la conexión. Luego de las sorpresas correspondientes en la multitud, el mundo comienza una carrera por el perfeccionamiento del invento que se pueda mover más fácil, que capte sonidos, que también incluya la masificación de esto, algo así como el mismo proceso que ocurrió con los computadores a los teléfonos portátiles. La gran hazaña de este invento es sin duda que no se puede bloquear o detectar. No sabes que quizás mientras vas al baño o te sacas, no sé, un pedazo de comida de la muela, alguien está ahí observándote y grabando al mismo tiempo. Y en base a eso el libro comienza a explorar todas las posibilidades posibles. Primero, Kate, por ejemplo, utiliza el acceso privilegiado con Bobby y estos dos inician una especie de romance y desmascaran a un pastor católico, estafador. Denuncian conversaciones privadas entre políticos que planean guerras, investigan hacia dónde van los desechos de ciertas compañías. Mientras tanto, Hiram y su compañía Nuestro Mundo comienza a generar millones de ganancias producto de grabar los partidos desde la perspectiva del jugador o también quizás desde la pelota. Al mismo tiempo empieza a hacer paparazzi, unos negocios, ¿cierto? Pagar por investigaciones, quizás investigar ciertas infidelidades. Y en un momento Sat tiene un contrato multimillonario con la FBI que el único objetivo es realizar el sueño orwelliano o la pesadilla orwelliana, mejor. Me gustó esta dualidad que hacen porque, claro, toda tecnología tiene este reverso, esta doble cara de la moneda, ¿cierto? Porque el fuego ilumina, cocina, pero también quema. La tecnología de reconocer rostros puede unir refugiados, puede encontrar criminales, pero normalmente se usa para cobrarte multas porque te pasaste una luz roja o, qué sé yo, no respetaste la cuarentena del COVID. Ahora, si esto les parecía ya raro, extremo, una locura, todo se vuelve peor aún cuando David, el hijo católico de Hiram, que vivió en Francia y que también estudia física, decía ayudarlo y él perfecciona este invento y se da cuenta que la gusano cámara puede apuntar no solamente al presente, sino al pasado. Y no estamos hablando de un día o una semana, sino años, lustros, décadas, siglos. Todos estos hechos son amargados por la avenida de la Genjo, este meteorito planetoide que amenaza con la extinción de la humanidad, porque, y cito, si la casa va a ser demolida mañana, parece pensar la gente, podemos muy bien quemar los muebles hoy, señala Kate. Porque claro, si viene un meteorito en 500 años más, el escepticismo hedonista que hoy en día nos envuelve, se hace aún más potente, ¿cierto? Entonces, exacerban sus características. Y la gente se lanza de cabeza a la gusano cámara. Empiezan a observar orgías romanas, empiezan a ver las matanzas de las cruzadas, de la conquista de América. Cuestiones creepy como observar el momento de tu concepción mientras los padres están ahí haciendo los suyos. Y entonces crea como un nuevo tipo de sociedad. Y teniendo en cuenta que el mundo se va a acabar, aparecen las preguntas fundamentales del libro. ¿Realmente la sociedad estaría mejor si se aboliera la privacidad? ¿Realmente sería mejor si acabásemos con el mito consolador que ha mantenido quizás religiones durante siglos? Y la pregunta más importante, ¿qué harían ustedes mentes pervertidas con un invento como ese en sus manos? Yo creo que miraría todos los momentos que apagué tele por estar ebrio y ver todas las cagadas y estupideces que le dije. Así que todo esto trae a la locura. Hay gente que se vicia con el fisgoneo, hay una ola de suicidios y divorcios, las religiones se enfrentan a la verdad, oscurecida por estos mitos generacionales y colapsan o se adaptan. Los japoneses, siempre los gringos le atribuyen la locura máxima de ese pueblo, comienzan a andar desnudos. Total, si me pueden ver en todas partes, ¿para qué vamos a usar ropa? Los jóvenes que nacieron en esta época crecen con ese invento y por lo tanto tienen sexo donde sea. Los satélites se vuelven obsoletos. El sueño del espacio también, porque se ve que a millones de años luz a la redonda no hay vida y por lo tanto, ¿para qué seguir invirtiendo en cohetes? Y bueno, así se resume en un informe de la ONU sobre este invento. Parece que hoy en día no hay sentido de hacer guerras, el comercio se hace demasiado justo. En la antigua Unión Soviética, la gente está centrada en la era del terror estalinista. Los alemanes se enfrentan al holocausto una vez más. Los japoneses tienen que enfrentarse con la verdad de sus masacres. Los israelíes son incómodamente conscientes de sus propios crímenes contra los palestinos. Ninguna nación está libre de pecado. Ninguna parece preparada para arrojar la primera piedra. Y casi todas las instituciones más importantes sobrevivientes se ven obligadas a disculparse por los crímenes cometidos en su nombre en el pasado. Toda práctica humana entonces se ve afectada por la gusana, los cámaros. Y hay informes de la CIA, periodísticos, blogs que se incluyen en el libro con el que se descubren ciertas formas. Pero es bastante excepcionante esa parte porque los autores no se mojan el potito, como decimos en Chile. No se atreven a especular y a decir nuevos conocimientos que quizás se hayan logrado en su mundo con este invento. Por ejemplo, se habla de que el tiranosaurio Rex, que era un cazador en teoría, era un carroñero. Cualquiera que sepa un poco de dinosaurios como yo, o que leímos ahí las cuestiones ñoñas cuando éramos chicos, sabíamos que este dinosaurio era un carroñero. Entonces, ¿qué descubrimiento? ¿Para qué vas a necesitar una gusano cámara para eso? O la más controversial, que para mí se me antoja un sentido, casi un respeto comercial para que se venda el libro, con Jesús. Se habla del proyecto, por ejemplo, de los 12.000 días, que son los 33 años que en teoría vivió, y se visita su vida y se dan cuenta que quizás algunos milagros no fueron reales, que fueron mitos, pero en el momento del nacimiento, de la muerte, o de su resurrección, hay tantos gusano cámaras que crean una distorsión en el espacio-tiempo que no se puede ver. Entonces uno queda como... Ok, ya... Es muy interesante, en todo caso, esta democratización total de la información, porque, como los autores dicen, la humanidad se vuelve repentinamente vieja y se contenta con alimentarse de sus recuerdos. La trama sigue. David, el hijo de Hiram francés que mejoró el invento, tiene una crisis de fe cuando participa en este proyecto que le había contado los 12.000 días. Bobby se da cuenta que es un clon, con chips que limitaban su personalidad, y su madre, que él pensó era al fin y al cabo una mujer pagada para contar esa mentira. Y, bueno, finalmente Kate es demandada por Hiram por violación a la propiedad privada y derechos de uso del invento. Y, bueno, huyen hacia Europa, creo, y se encuentran ahí con un movimiento revolucionario que se opone a este nuevo mundo que ha creado la gusano cámara. Estos revolucionarios usan capas de invisibilidad, a los Harry Potter, habitan en sombras, no hablan, de ese modo la gusano cámara no puede captar nada, utilizan un tipo de chateo mental, y, bueno, esto empieza a ser el preámbulo de lo que vendría siendo la nueva evolución de la humanidad que este invento provocaría. Cito, una terapia de masas que permite ser más sanos como especie, los unidos. Y, claro, ellos abrazan este nuevo estado de evolución donde no existe la mentira. Y también se proponen un proyecto que incluye la resurrección de seres humanos del pasado, todos ellos, en estos clones, que era posible de hacer, y, por lo tanto, estamos hablando de que la inmortalidad puede ser lograda. Ya, me encanta esa incursión porque ellos fueron más allá, es decir, crearon un invento y dijeron démole, 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 que esto cambiaría absolutamente todo, inclusive, como llegamos a concebir nuestra individualidad. Bueno, eso sería de qué se trata el libro, más o menos. Me gustó esa dicotomía entre las reacciones hacia el invento entre las generaciones porque me retrotrae a lo que llamamos en pedagogía inmigrantes digitales y nativos digitales. ¿Qué significa esto? La generación post-2000 nunca vivió en un mundo sin tecnología digital y, por lo tanto, piensan distinto y son más entusiastas que nosotros para inmiscuirse dentro de su dinámica. En cambio, nosotros, los nacidos en el 90, 95, 98 máximo, quizás, somos inmigrantes digitales en el sentido que vivimos en un mundo sin tecnologías digitales, pero que ya hoy en día vivimos en un ocor. Un ejemplo de esto, como para hacerme entender, era que nuestros abuelos, la generación anterior, no podía concebir su salario sin billetes. Nosotros hoy en día nos contentamos con ver unos numeritos en la cuenta, ¿cierto? Y quizás sacar plata de vez en cuando y ya las nuevas generaciones si llegan a ver una moneda va a ser en un museo. Trayendo esto al libro, este nuevo paso del género humano en que, en definitiva, tiene muchas más capacidades, pero es un precio difícil de digerir para el lector y para habitantes de esta generación, pero puede ser que una generación que creció con la gusana cámaras acepte alegremente y eso prepara la nueva forma humana, por así decirlo. Una parte muy linda también en el libro es como este invento, ya no quiero nombrarlo más, permita hacer una visita a tus generaciones pasadas y seguir gen tras gen hasta que llega que la especie humana empieza a desaparecer y se presenta una involución en las siguientes especies hasta llegar quizás a presentar una teoría del comienzo de la vida que es bastante bonita. Me imaginé un poco esta cámara rápida que hicieron en esta película La Máquina del Tiempo que se basa parcialmente en la novela de H.G. Wells y que es bastante, no sé, como impactante y me la imaginé, la describieron bastante bien y me gustó mucho. Lo peor, y esto es importante porque es importante, lo son los personajes y eso es decir mucho. Los Patterson, esta familia no perturba, giran el padre malulo y codicioso, Bobby se entera que es un clon y David se entera que, no sé, Jesús no era lo que él creía y tiene una crisis de fe y es como que ya, y esto me tiene que conmover o algo así. Y la Kate Manson y que podría haber sido, no sé, como formada como la brújula moral de la novela, termina en una especie de domiciela en peligro sin mucho aporte, en verdad. Los personajes entonces son horribles, pero horribles, los arquetipos licuados, disueltos en trasfondo inexistente, profundidad artificial, así como, mírenme, soy un personaje profundo y esto sin duda es lo más triste del género de la ciencia ficción donde aún abunda el relato corto y donde aún en las novelas no se llega a la profundidad que se disfruta en las buenas novelas. Siempre están escritas en tercera persona para presentar más el mundo que el foro interno y, bueno, esta es una novela que el género vendía siendo como tecnoficción o tecnología de ficción donde se centran las consecuencias de cierto invento, descubrimiento y eso es total, aquí es como el género per se porque el verdadero protagonista es la gusano cámara y los personajes están ahí como, no sé, como un adorno. Es una novela muy en contexto porque en 1998, dos años antes, se estrenaba Truman Show o el show de Truman y también tenemos que en 1999 se estrenaban esta gran ola de reality shows llamado El Gran Hermano en Europa y que parten en Holanda o los Países Bajos y que luego se replican en todo el mundo. Entonces, como esto de la privacidad quizá estaba en boga dentro de la época. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradecería mucho, mucho si pueden recomendar y comentarme la experiencia de lecturas que ustedes han tenido de ciencia ficción sobre este subgénero, la tecnoficción que les acabo de decir, debatir quizá algún punto de vista que he dado, recomendarme o decir qué le gustó del video o qué no le gustó. Me gustaría mucho escuchar qué cosas les gustaría que yo analizara. Por ejemplo, ahora el siguiente proyecto que tengo es Pachapulay, que es un libro que leí cuando iba en sexto básico o algo así y por lo tanto me gustaría no sé como que me aporten porque el canal va hacia la baja pero mal. El primer video yo tuve casi como 300 vistas y me sorprendí. Oh, esto es más de lo que esperaba y después pensé que iba a ir mejor pero vamos así en picada. Creo que el anterior video fueron como 10 vistas y fue. Pero bueno, no importa. Acá estamos con harto ánimo. Voy a ser paciente en lo que todos me han recomendado. Y por lo tanto le doy muchas, muchas gracias por mirar este canal, por disfrutar quizás lo que estoy diciendo, estas reflexiones que nos adentran en dimensiones de la humanidad, en la especulación de lo que podría llegar a pasar si es que algún tipo de invento así llegase a ocurrir alguna vez. Y eso, más que nada. Nos vemos en el siguiente video de libros y trascendencia. Espero que se cuiden mucho y que estén muy bien. Chau. 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 Chau.